resulta que navegando en YouTube ahora que se pueden hacer encuestas, pues me encontré una bastante particular donde la octava, medio de comunicación, hace una encuesta, hace una pregunta que dice, que dice así, ¿qué panista crees que puede vencer a Morena en 2024? Y las opciones son Ricardo Anaya con un 5%, Lili Tellez con un 5%, Margarita Zavala con un 1% y Santiago Krill con un 2% y hay que recalcar que la encuesta lleva, como dice aquí, ya lleva 153 mil votos y ninguno 87%. No tienen a nadie los del pan. No, no tienen ningún cuadro y los que podrían ser, podrían ser un elemento más decente pensando en, por ejemplo, en Javier Corral, que tiene tantitos dos dedos más de frente, podría ser, no, pues, ¿a quiénes quieren poner? Y aquí yo creo que les faltó uno, les faltó Gabriel Cuadri porque recordemos que Cuadri anda diciendo, ya le dijo a Marco Cortés, que él quiere contender por la candidatura del partido para la presidencia en 2024. El señor Cuadri quiere ser presidente otra vez. No, y que todos lo felicitan, y dice, sí, qué bueno, láncese, por favor, por favor, porque eso significaría, híjole, que Morena va a arrasar en 2024 si usted se lanza como candidato del pan, ¿no? No, y esa sería la cereza en el pastel, porque recordemos, hermanos, el sin querido auditorio, que todos pedíamos a que se alinearan los planetas para que Marco Cortés se quedara como presidente del pan para que lo terminara de destrozar, y aquí se están viendo los resultados, por lo cual agradezco al universo que Marco Cortés siga como presidente del partido y lo siga destrozando para que efectivamente llegue a 2024 y otra vez Morena vuelva a arrasar en las elecciones, y se puede, y si se puede, con más con más de qué fue del cincuenta y tres por ciento de los votos, que sea digamos con un sesenta, sería más que maravilloso para terminar de destrozar moralmente a estos personajes, y así por ejemplo, no sé, quitarnos algunos partidos pequeños como el PRD, lo que queda el PRD, que ya perdió el registro en quince estados de la república, y pues sería fenomenal que perdiera el registro ya en dos mil veinticuatro para que se terminaran de de extinguir, porque pues esos partiditos nada más se terminan costando dinero y no sirven para nada. Es lo que te iba a decir, ¿cuánto dinero otra vez? O sea, tirado a la basura, ¿no? O sea, en cuadri, nuevamente, para sus trajes ahí de de su combi, y todas sus miradas todas de lujuriosas, misóginas, en contra de de las mujeres. O sea, sus candidatos del PAN, ¿quiénes son? Ahí como dice el diputado Mauricio Cantú, ¿no? Gabriel Cuadri, Lili Telles, Margarita Zavala, o sea, están perdidos. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, o sea, no manches. Oye, no es broma, ¿eh? Están hablando de Lorenzo Córdoba y hasta de Chumel Torres, ¿eh? Por el. No. Por lo del. Por lo de este fulano, ¿no? De Ucrania. El. No. Zelensky. Si Zelensky llegó, ¿por qué no? Un Chumel Torres. Es. Así de jodidos están, ¿eh? Ajá, así. Sí, es su pensamiento, ¿no? Pues, qué pena por Ucrania. Y además, como decías, ¿no? La vez pasada, de que también se vistió acá de militar, y es una persona de baja estatura, que también le quedaba grande el. El uniforme. Sí, se parecía al comandante Borolas, tal cual. Mira, dice aquí Jorge Gómez Naredo, que se declara presidente de México, Gabriel Cuadri, en una de esas, y lo reconoce el Parlamento Europeo. Al final son expertos en eso, los europarlamentarios. Reconocieron a Juan Guaidó como mandatario de Venezuela, cuando nadie, absolutamente ningún venezolano, votó por él. Pues, ahí está. Cuadri, como el chaparrón Bonaparte, Cuadri, senadora Telles como doña Florinda Chapulina, actuación estelar de los montajes como Crico. Ay, qué feo, dan miedo estos bebés. Estos memes. Ve, 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 te mola. Hazte los stickers, Manu, de estos. Mira. No, tampoco, tampoco aguanto tanto psicológicamente. Ve, 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 a Kiko ahí. Chusma, se deben otorgarle la medalla Belisario Domínguez a mi Crico. Chusma, chusma. Chaparrón Bonaparte, Cuadri. Y además, el cuerpo, ¿de quién le pusieron? Del presidente más inepto que ha tenido este país. Es que el el racista este de Cuadri, en serio, él sí jura que sí puede ser presidente, el idiota. Sí, es que se la, sí se la cree el señor. O sea, es terrible. Vean ahí. No, pues, imagínatelo haciendo campaña en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. No va, no va, ¿eh? No va. No va a ir, no va a ir. Los va a dejar abandonados a esos estados como antes los tenían. Ahorita el presidente Andaya me llegó a la notificación que está, ¿qué? Supervisando en Chiapas. Ahí estamos en el vivero de Tapachula, Chiapas. Aquí se producen 31 millones de plantas. Es el más grande del país a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace ocho minutos. O sea, el presidente está enriqueciendo a estos estados que los habían de plano abandonado totalmente. Claro. Claro. Ah, miren, ahí se lanzó contra Boric, que por cierto, pues ya llegó a la presidencia. Miren ahí, Boric, bufón que ni siquiera sabe respetar instituciones ni vestirse a la altura. ¿Vestirse a la altura? ¿Vestirse de qué? Ajá, o sea, ya salió experto en moda, yo creo. Gabriel. Pues yo creo que ni para eso. Mira, regrésale a la imagen, espérate, a la de atrás. ¿No es Paco Sea ahí vestido de militar ahí atrás? Sí se parece, ¿no? El de este, el de imagen. El de imagen, Francisco Sea. Boric, el Raúl Lenín Moreno, de mí se acuerdan. Dijo. Hoy de eso voy a hablar, no se pierdan, a las 10.45 de la noche, viernes de Geopolítica, con Pepe Fuentes. Bueno, pues dice ahí, antes de que la oposición se queje de que el comunicado es grosero, recuerden que ellos tienen a Lili Telles, Cuadri, o el saco de pus y otras groserías con patas. De pena ajena. Ah, bueno, esto de que la Embajada de México desmiente a Cuadri, ¿no? Lo acusa de difundir noticias falsas. Pues ahí están. Hoy lo da risa a Chapatín Cuadri. Le he manifestado a nuestro presidente del PAN, Marco Cortés, mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. Y todos los mexicanos, ¡ah! ¿Alguien sabe por qué el idiota de Cuadri termina todos sus tuits con tres puntos? O sea, me está, no sabe redactar este imbécil, en serio. No, no, no. Sí, mira, tienes toda la razón, Manuel. Tres puntos. Todos los cierra así, los termina así. Miren, tres puntos. Otro. Sí, ¿verdad? Sí, a ver. Otro, miren. Sí tiene un... Cuando le dieron el elotazo a los de la embajada. Miren. Ah, y es de los nazis que creen que decirle López al presidente es un insulto. Ajá. Está con su prima, ¿no? ¿Quién es? Con su esposa. Ah, pobre señora. Es como, no, también cómplice. Sí. Sí, 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 no lo dudes. O sea, todos estos. Y además el perfil de Twitter lo tiene como el Felipe Calderón. Ya ves que Felipe Calderón tiene su foto de portada a ella, Margarita de Jóvenes. Ahí. Pues aquí también Gabriel Cuadric con su banderita de Ucrania. Miren, tres puntos. Nunca en la historia de la política exterior mexicana se habría arrastrado por fangos más pestilentes. Calígula no nos cubre a todos de oprobio. Es una mente aldeana y enferma que acabe, que se vaya, que rinda cuentas y que enfrente a la justicia en 2024. Tres puntos. Gabriel Cuadric, bufón que ni siquiera sabe respetar instituciones ni vestirse a la altura. Tres puntos. Gabriel Cuadric, guerra, soberanía y energía renovable. En mi artículo de hoy, tres puntos. Gabriel Cuadric, este bodrio solo puede ser producto de una mente enferma. Tres puntos. ¿Qué onda? Gabriel Cuadric, les decía buenas noches. Pobre perro. Este sí, pobre perro, man. Pobre perrito. ¿Qué culpa tiene? Otro, miren, que la Cancillería demande a Rusia por los Kalishnikov que usan los narcos para cometer sus crímenes. Seguramente creen que esa es la causa de la violencia, no el fracaso rotundo de López en materia de seguridad. ¿Quién es López? Yo no conozco a ningún López. López Górdia. El finito López. López Rabadán. A lo mejor es que ni López. López Almejo. Contra la violación de la Constitución por parte de Morena que acaba de aprobar una interpretación a la ley que le permite a López hacerse propaganda en el periodo de vida electoral en el proceso de revocación de mundo. Tres puntos. Oye, sí, tiene algo este señor, ¿eh? Alguien sabe. Mira, ahí se le olvidó al estúpido. Aquí, pero aquí ya lo tiene, mira. Ah, porque termina con signo de pregunta. En pregunta, con signo de interrogación. Sí, en interrogación. Tres puntos. Signo. Aquí también no lo pone. Y en inglés. Bueno, es que igual. Por pendejo. Y a pantalla varios más pendejos que él, ¿eh? Los que decían que era más de izquierda que Moreno. Bueno, pues la oposición no tiene a nadie. Ni se preocupe. O sea, ¿quién tiene? ¿Qué figura? Cuadri. Cuadri. Márgara Zavala. No, Márgara. 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 Márgara podría ser candidata única de los tiempos del PRI, pedería. O sea, tiene, tiene un carisma, pero negativo, ¿no? O sea, inverso. Ricardo Anaya. No, Anaya. ¿Dónde está, de veras? Hablando de dónde está Loreto. ¿Dónde está Ricardo Anaya? Prófugo. Prófugo. Claro. Estaría, yo creo que gobernaría, que gobernaría a través de TikTok y YouTube. No, Anaya gobernaría, haría este, unos, los pinos Atlanta, ¿no? De veras, ¿eh? Ricardo Anaya no, no ha dicho nada, ni por lo del comunicado de ayer. Su último tweet fue el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Nada más. Pues está perdido. Ya se, ya se fue. Oye, por cierto, este, ahora que el pollo Anaya, Rodrigo, está pagando siete dólares el galón allá en Atlanta, Georgia. Ah, sí. ¿Tú crees que nos va a explicar que el petróleo ya no era negocio o cómo decía? Oye, está carísima la gasolina allá. Ya que se regrese, acá estamos, Vara. Claro. Digo, estos señores no andan en, no andan en motoneta, ¿no? No andan en una itálica, andan en una, ¿qué te gusta? Una Lincoln Navigator, una Suburban, una Escalet. Pues esas sí gastan, ¿eh? Debería ya gastarse el pollo. Ay, Manuel, tú siempre mal pensando de nuestros honestos políticos. Pero, a ver, Rodrigo, explícame, no que ya no era, no salió el señor haciendo un video que el petróleo ya no era negocio. Y que la gasolina, y que sí, que ya va de salida, ya va de salida, pero da la casualidad de que ninguno de ellos anda en autoeléctrico, que nos digan quién ya tiene, por ejemplo, un Tesla para poder decir yo estoy en favor de la transición energética. Que es tan caro los Tesla, ¿eh? Cuesta como cien mil dólares ya los últimos modelos. Bueno, dime, en México decía, otra de las tonterías que decía Ricky Ricky en Canallín era que en México ya con su gobierno todo el mundo iba a tener autos eléctricos. Bueno, dime tú, aquí en México, ¿cuántas personas pueden pagar un auto de dos millones de pesos? No. No más él, yo creo. Pues sí. Y toda la bola de ladrones, tipo el saco de pus y todas estas escorias, ¿no? Que estuvieron desangrando las arcas de la nación durante un siglo prácticamente. Ya como dices, Rod, de Biden, que ya va para Venezuela, ahí va a llegarle con chocolatitos y globos a Maduro. Oye, sí es cierto, ¿no? Que nosotros nos íbamos a volver a Venezuela. Ajá. Ya, ya somos. Ya somos. Bubusela. Pues pobre. Pues bueno, vámonos mis queridos compañeros y amigos.